Hola que tal amigos, bienvenidos a este hermoso canal, mi nombre es Stephanie Jalaf y estaré saludando a las personas que comenten y le den like al final del video Hola amigos como están, volvió el fútbol y por fin después de una larga espera volvimos a ver en acción a los mejores jugadores del mundo ayer vimos al comandante Cristiano Ronaldo y hoy vimos a Lionel Messi con el Barcelona como llega Lionel después de un largo periodo sin fútbol, miremos el video a continuación 104 días después de su último desplazamiento el Barça vuelve a viajar para disputar un partido de liga desde las 9 y media de la mañana los futbolistas llegaban en sus vehículos a la ciudad deportiva para salir en dos autobuses en vez de en uno hacia el aeropuerto protegidos con mascarillas y guantes los azulgrana han partido hacia el Prat rumbo a Mallorca en un vuelo charter en el que tan solo viajaban 50 personas cumpliendo con el estricto protocolo de la liga de que se desplace el personal mínimo y dividiéndose en grupos en dos jardineras una vez en Son San Juan, tres autobuses esperaban al Barça para ir hacia el hotel en Palma que vienen en dos buses para mantener el plan un hotel blindado para el equipo sin huéspedes alojados y sin permitir que ningún aficionado se acercase a la puerta a pedir autógrafos aunque alguno lo haya intentado no habrá comida de directivas para retomar el campeonato más raro de la historia nada será como acostumbraba para los azulgrana que reanudan la liga líder y a dos puntos del Real Madrid y que arrancan con un ritual muy distinto a todo lo vivido esta noche vuelve por fin el fútbol aunque todo haya sido diferente en el primer viaje y la primera concentración de la nueva normalidad el primer tiempo fue totalmente para el Barcelona que ha dominado el juego de principio a fin el rápido gol de Arturo Vidal encarriló la contienda para el equipo de Messi y el segundo de Bright White abortó la tímida reacción mallorquinista en el minuto 79 el gol fue para Jordi Alba con asistencia de Lionel Messi en el minuto 90 más 4 marcó sí crack Lionel Messi marcó el 4 a 0 para el Barcelona con una jugada extraordinaria de Luis Suárez a diferencia de Cristiano Ronaldo Lionel Messi sí pudo marcar y se vio bastante rápido y agilidoso con el balón amigos ahora que volvió el fútbol a quien viste mejor en estado físico a Lionel Messi o a Cristiano Ronaldo déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios y recuerda que estaré leyéndolos a todos ahora llegó el momento de saludar a las personas que comentaron y le dieron like al video anterior un saludo para y si tú también quieres ser mencionado en el próximo video no olvides dar like y comentar algo relacional sobre la televisión del mundo con el contenido. Hasta la próxima.